Se ve, se siente, el PRI está presente Muy buenas tardes a todos, compañeros periodistas que hoy se dieron cita Hace unos momentos el Comité Directivo Estatal emitió la convocatoria para la renovación de los consejos políticos municipales Y la Comisión de Procesos Internos que encabeza el profesor Muzuel También llevó su sesión ordinaria y a partir del día de hoy se publica la convocatoria para llevar a cabo este proceso El día 27 será el registro de las planillas que se registren A partir del día de mañana estará parte de la Comisión de Procesos Internos para entregar documentación La convocatoria está instalada, si alguien requiere alguna información La secretaria, su servidor y el presidente estaremos aquí para aclarar alguna duda Y decía licenciado Maricela si podemos compartir la convocatoria Con todo gusto, hoy apenas se nos entrega la que vamos a publicar Y esperemos que nos la puedan mandar también digital y se las podamos proporcionar También en la página de internet va a estar presente Y nosotros haremos lo convincente para hacerles llegar a todos Y que todos podamos participar en esta renovación En estos trabajos que lleva nuestro partido Rumbo pues a una importante tarea que tenemos todos Como militantes de nuestro partido en Revolucionario Internacional Agradecerles a todos su presencia, su compañía Nos fortalece realmente Que estén aquí, gracias licenciado Antonio Rebollo El coordinador regional Bueno, entendemos que viene de la paz también de su proceso De algunas tareas Y también decirles que licenciado Palemón Es nuestro coordinador municipal A partir de mañana Y va a estar coordinando también los trabajos Y pues esperemos entregarle buenas cuentas a nuestro partido Agradecerle licenciada Marisela Serrano Hernández Muchas gracias por acompañarnos Y a todos los líderes de este gran trabajo de desarrollo de Ixtapaluca Muchas gracias Y las puertas de su partido Saben que siempre están abiertas para todos y cada uno de ustedes Muchas gracias ¡Bravo! El conocimiento a la militancia tan importante que tiene el PRI en Ixtapaluca En lo particular, maestra Marisela Pues agradecerle su presencia A todos los compañeros dirigentes Que están interesados en participar En la actividad política de nuestro partido En forma, como nos marca nuestro estatuto Como son las formas civilizadas que el PRI sabe hacer en todo el Estado de México En este caso particular La dirigencia estatal nos está convocando A efecto que en forma coordinada En forma respetuosa Respetando los tiempos y los estatutos Como nos marcan estos procesos de renovación Que estemos dialogando Que estemos acordando Y sobre todo Que en estas circunstancias que estamos viviendo Tenemos la oportunidad De tener un consejo político Muy fortalecido y muy representativo En este municipio en lo particular Que nadie se sienta desplazado Que nadie se sienta sobre representado también Porque luego es lo que nos hace que choquemos Pero que también seamos muy objetivos en lo que pretendemos No únicamente tener la representación por sí mismo Sino que le aportamos al partido Que queremos Que el PRI sea nuevamente en esta renovación En esta parruca Que reconozcamos La trascendencia La importancia La presencia Y sobre todo La autoridad política y moral Que cada uno de ustedes tiene aquí en este municipio Que no trastoquemos en ese sentido A nadie Y que seamos capaces De entendernos entre nosotros Reconociendo la fuerza política Que luego tenemos cada año Recuerden que Que todos los trabajos que hacemos Previos a estos procesos Y durante los procesos Y las actividades Políticas que tenemos Y sociales y culturales Que también en su momento Inclusamos Es un objetivo central Llevar votos al partido Revolucionario institucional En la próxima elección Que va a ser una elección complicada Disputada Porque ya vieron ustedes Lo que se quiere hacer en el Estado de México Yo creo que los juristas Bien nacidos Y que muchos Como ustedes tienen historia No estarían dispuestos A entregar Toda esa historia política Que tienen A personas Que no reconocen Las instituciones Que no lo conocen al otro Y que siempre quieren imponer Eso yo creo Que en ningún lado Ya lo estamos viendo Como está bien En realidad Por demás decirles Todo lo que sea trastocado Lo que estamos viviendo Programas esenciales Que en su momento Eran básicos Para la población Y que lamentablemente No se han valorizado Y no se ha valorizado ¿Por qué? Porque siempre he hecho Del odio Del rencor Porque lo hizo el otro ¿Sí? Vean ustedes Que también incluso Personajes importantes Del Estado de México Que le han dado mucho A México también Independiente de los errores De algunas partes De los equipos Ya se están reagrupando En el Estado de México Porque no están viendo Que sea correcto Que entreguemos A una fuerza Tan desesperada Tan loca Los destinos De este Estado de México Que muchos De los que estamos aquí Desde jóvenes Hemos contribuido A ese crecimiento Yo les pido Que todos estén Debidamente coordinados A eso los convoca La dirigencia estatal Que no sobredimensionamos Nuestras aspiraciones Que nuestras presiones En su momento Van a ser contempladas Pero ahorita ¿Cuál objetivo se da? Saquemos la próxima elección Y que sea nuestra Carta de presentación Que lo poquito Lo mucho Lo bastante Que tengo Estuvo puesto Para este proyecto Que viene el próximo Maestro Muchas gracias A nuestros Síndicos Y regidores Aquí presento Muchas gracias Por su presencia Y a todos los dirigentes Gracias nuevamente Gracias Al pendiente Muchas gracias Muchas gracias Se ve Se siente El PRI está presente Se ve Se siente El PRI está presente Se ve Se siente El PRI está presente Bravo Unidad Gracias Maestra ¿Qué te puedo decir? El partido Ha metido a la convocatoria Para renovar Todos sus procesos internos Sus consejos municipales Y eso es una gran oportunidad Para reagruparnos Todos los PRIistas Y seguir trabajando En el proyecto básico De justicia social El PRI tiene Principios Que no Ha estado Manipulando No es una amalgama Sí Ha habido errores Y ha habido PRIistas Pues no tan congruentes Pero afortunadamente En Iztapaluca Hay grupos Que somos muy congruentes Y que estamos firmes Y vamos a participar Y vamos a seguirlo haciendo Porque los ideales Nunca deben morir Muchas gracias 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 Gracias